Que tu primera jarra te la pusiste en un funeral. Sí, ¿dónde se costó eso? ¿Por qué? ¿Cómo fue? Pues es que mira, yo era chiquecita, ¿no? Y entonces era el... Espérate, cállate los ojos. Era el funeral del abuelito de un novio que tenía. Ok. Entonces, pues en Xochitl las costumbres son así de que se reúne la familia a cocinar, en lo que se hace el rezo, se cuida el féretro, ¿no? Las flores, viene toda la gente de visita. Y entonces yo no sé en qué momento las primas dijeron, ¡ay, por el abuelo! Bueno. ¿Pero tú no chupabas? O sea, sí tomaba de repente en la prepa, pero como andaba yo bailé y bailé, no se me subía. Ajá. Entonces en esas épocas yo dije, no se me va a subir. ¿Pero no pensaste que no podías bailar en el funeral? Es que yo jamás pensé que era porque yo bailaba. Yo decía, yo tengo un don que no se me suba. No, 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 no. Nací con un dolly put.